Múltiples manifestaciones de apoyo y cariño recibidos como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política. Yo creo que le queda mal el papel de victimizarse al Partido Comunista. Lamento que la bancada de C haya señalado de manera explícita que no votarán por ningún diputado o diputada comunista, lo que deja de manifiesto el veto a nuestro partido. Aquí no hay veto. Nosotros como bancada dimos un punto político muy claro. Son dos de las visiones de una teleserie política que suma un nuevo capítulo tras la bajada de Carol Cariola de la carrera por la presidencia de la Cámara de Diputados, episodio que algunos titulan así. Creemos que está desahuciado el antiguo pacto administrativo y se debe trabajar uno nuevo. La renuncia del PC a presidir la Cámara puso el acelerador a las negociaciones para buscar un nombre de consenso. A falta de votos y ante el riesgo de perder la testera, en el oficialismo algunos proponen un plan B, un nuevo pacto administrativo que incluya a Chile Vamos. Cuyo eje sea por ejemplo la centro izquierda y la centro derecha democrática y que eso pueda generar condiciones de equilibrio. Yo creo que tenemos que mantener el acuerdo en los términos en que estaba concebido primitivamente. Ojalá fuera alguien de la coalición de apruebo dignidad quien pueda tener la dirección de la Cámara en este periodo. Pero la idea de sumar a Chile Vamos no cayó bien en el Partido Comunista. Prefiero agotar todas las posibilidades primero en los que hicimos el pacto en marzo. Por lo tanto la democracia cristiana es la que tiene que evaluar en qué lugar de la historia hoy día se pone. El Partido Comunista nos ha comunicado a través del Partido Socialista que ellos pretenden discutir todo el acuerdo. Entonces a qué nos vamos a adherir si van a discutir todo el acuerdo. Ojalá lleguemos a un acuerdo con el oficialismo que incorpore también a sectores de Chile Vamos. Sin embargo las bancadas de Chile Vamos ya negocian su propio acuerdo con el partido de la gente y descartan un acercamiento con el oficialismo. Cuando llega tarde pareciera no existir un genuino interés sino que solamente un interés de no perder el poder. No creemos en acuerdos de última hora cuando se ven pillados. Creemos en temas que son más de fondo. Y es por eso que seguiremos conversando con el partido de la gente, con independientes desencantados del gobierno. Quien preside a la Cámara, ya sea un PDG o cualquier otro, es importante que represente y que unifique. El escenario ha cambiado. Quizás nazca un nuevo acuerdo administrativo. Al cierre de esta nota la DC se reunía con las bancadas oficialistas y el PDG con Chile Vamos. Todo para cerrar un pacto antes de la votación de este lunes.